El licenciado Juan Luis Sierra difuó al comparar la Semana Santa del pasado año y la que acaba de finalizar, dijo que disminuyeron los hechos lamentables en la región. Esta es una panorámica preliminar, porque no tengo los datos todavía codificados, pero realmente lo que fue el comportamiento de los ciudadanos durante el feriado Semana Santa por la Vida 2010, nosotros lo valorizamos hoy en la mañana temprano en el despacho de nuestro general Víctor Antonio Hernández, Vázquez, como muy positivo, muy positivo. Lo que más pudimos tener fue en Riña, con armas blancas, donde perdieron la vida varios ciudadanos. Lo que para nosotros ha significado un reto es que la dirección de investigaciones, al día de hoy, todo aquel que tuvo incidente con armas de fuego, incidente con armas blancas, están presos. Hubo un gran robo, unas compraventas en el sector San Martín, donde ya se recuperó el arma que se llevaron de ahí, parte de las prendas, parte del dinero, y se tiene esa banda detenida. Nosotros entendemos que el mensaje que se le llevaba a la población, de que fueran comedidos, y la efectividad y el apoyo que nos brindó nuestro jefe policial de enviarnos 150 hombres para este feriado de Semana Santa, es el resultado positivo que hoy podemos ofrecerle a la ciudadanía. Están presos todos aquellos que participó en Riña, todos aquellos que le cegó la vida a otros, están detenidos y serán enviados a la acción de la justicia. NTN, Pedro Fernández.